El concejal de Educación Rubén Martínez y la edil de escena urbana Gemma Amor han visitado esta mañana la zona escolar del Chalto del Agua con motivo del inicio del curso lectivo 2014-2015 en educación infantil, primaria y secundaria. El concejal de Educación Rubén Martínez ha destacado que cerca de 10.000 alumnos han empezado hoy las clases. Yo creo que es de justicia que los ciudadanos de Benidorm sepan que con sus impuestos se ha salvado este servicio de transporte y que el equipo de gobierno ha mostrado siempre y sin dudas la máxima disponibilidad. Y además particularmente también quiero agradecer a mi compañera, a la delegada de escena urbana, las más de 100 actuaciones que se han hecho en los colegios de nuestra localidad para que estén en perfecto estado. Por su parte la concejal de escena urbana Gemma Amor ha incidido en la apuesta decidida del gobierno municipal por la educación. Esa apuesta decidida por la educación asumiendo responsabilidades y obligaciones que tienen que asumir otras administraciones como es el caso de la Generalitat y en lo que hablamos con respecto al transporte escolar que se ha demostrado el funcionamiento con toda normalidad hasta el momento y estoy convencida que en otras zonas de la ciudad ha funcionado exactamente igual el inicio del curso con esa regularidad y normalidad.